Llegó el festival del pollo colombiano a domicilio Pídelo a tu casa y disfruta su sabor a toda hora Del 15 de febrero al 15 de marzo Conoce más en acomerpollo.com Pollo colombiano fresco y con sabor Luz verde en la culminación del aura del intercambiador de Lausco El gobernador se comprometió en hacer entrega al servicio de la comunidad este año A través de un plantón padre de familia de la sede La Rioja De la institución educativa Vizael Pastrana Borrero Exige la culminación urgente de la remodelación de la escuela Y el traslado provisional en una sede cercana Según confenal padres Por falta de gestión por parte de los entes de control Continúan las irregularidades En el plan de alimentación escolar De las instituciones educativas Con el fin de exigir el aumento salarial Y la elegación de sus fusiones idóneas Al cargo Los heladores de las instituciones educativas Conformaron Sin traslado en deportes En deportes Para los amantes del ciclismo Mañana se realizará el circuito ciclístico nocturno en Neiva Al cierre En comunidad Por intervenir la red de alcantarillado Después de pavimentar la calle segunda del barrio Diego de Ospina La administración local estaría incurriendo En el delito de detraimiento patrimonial Se dio inicio a la convocatoria del primer concurso municipal infantil Los Guambis le narran Alpavisión Noticias Alpavisión Noticias La mejor y más completa información Presenta Mónica Herrera La igualdad de las mujeres Debe ser un componente central En cualquier intento para resolver los problemas sociales Económicos y políticos Kofi Anan Campaña de Alpavisión Noticias Por el respeto y el reconocimiento de los derechos de la mujer Bienvenidos a una nueva emisión de Alpavisión Noticias La verdadera opinión El intercambiador de la USCO será entregado este año Así lo confirmó hoy El gobernador del WILA Carlos Julio González Villa El intercambiador vial de la Universidad Surcolombiana Una obra fundamental para el desarrollo Del sistema estratégico de transporte público de Neiva Y que es financiado con recursos por 30 mil millones de pesos De la gobernación del WILA Estará listo este mismo año Gracias a una alianza con fin de termo Debemos dar la buena noticia De que tenemos autorizado el cupo de tasa compensada Para el intercambiador vial de la Universidad Surcolombiana ¿Qué representa esta tasa compensada? ¿Qué significa esto? Significa que esos 30 mil millones de pesos Que están a cargo del departamento del WILA En su totalidad para construir el intercambiador de la USCO Tienen hoy la posibilidad de disminuir los intereses Para los huilenses con una tasa compensada Que es preferencial Y que nos permite reducir dramáticamente El pago de intereses Y asumir un costo por parte del Estado En este caso a través de FinTeter Que no subsidia dicha tasa Dicha alianza ofrecida por FinTeter Permitirá tener una tasa compensada preferencial Y que reduzca de manera muy importante El pago de intereses Tener el flujo económico hoy Que nos va a permitir acelerar las obras Y entregar el intercambiador de la Universidad Surcolombiana Durante la vigencia de este año 2019 Esa es una muy buena noticia para los huilenses Una muy buena noticia para los neibanos Y una muy buena noticia para los universitarios Y las comunidades educativas que hacen parte En la Comuna 1 Que son la Universidad Surcolombiana Colegios como el Liceo Colegios como el INEM Colegios como el Claretiano O sea, la gran afluencia Porque es una comuna netamente educativa Con estos recursos El gobernador, Carlos Julio González Villa Garantizará a los neibanos Que esta obra se terminará este mismo año Padres de familia de la sede La Rioja De la institución educativa Misa El Pastrana Borrero Realizaron un plantón en la alcaldía de Neiva Va por el traslado de los estudiantes a un colegio Que no garantiza comodidad para los menores Además por los incumplimientos en la fecha de culminación De la remodelación de la escuela Debido a una remodelación que se está realizando En la sede de La Rioja del Colegio Misael Pastrana Borrero Los padres de familia realizaron un plantón Frente a la alcaldía Para conocer cuándo culmina la obra Primero les dijeron que en una semana Era entregado Y ahora les dicen que en dos meses Hace 15 días, 20 días Nos intervenieron en el colegio Para hacerle arreglos a las instituciones Para que quedara bonita Nos reunimos con el señor rector ese día Con el ingeniero Con el contratista Y nos dijeron que nos gastaban una semana Para que nos entregaran unas aulas Para poder ahí Se incumplió Nos acabó de decir el señor que eso fue imposible Pues sí, ellos habían tenido ese error Ahora ya vamos cuatro semanas Que sigue siendo lo mismo La institución está lo mismo Es un peligro para los niños Entonces ellos nos habían buscado Aquí en la secretaría Comenzaron a buscar Esto, partes donde nos pudieran adecuar los niños Ellos buscaron en el momento Dijeron que de pronto posibilidades en el player Pero esa semana les informaron Que fueron trasladados al colegio gimnasio moderno Institución donde los grados van hasta 11 Decisión que generaría problemas económicos E incomodidad a los estudiantes De familias vulnerables Venimos de zonas Por ejemplo de los Machines Las Palmas Son zonas donde son muy lejos Para ahora donde nos los pusieron El sábado nos mandaron A cada uno en el whatsapp Donde nos decían que nos mandaban Al colegio gimnasio moderno Para allá, para los niños Muchos padres De verdad no pudimos llevar a los niños Porque no teníamos económicamente Lo del transporte Veníamos a hablar acá con la señora Con el secretario de educación Que no se encuentra en el momento El secretario de educación Se comprometió en reunirse Este jueves a las 2 de la tarde Para encontrar una solución Que no afecte el acceso A la educación de los menores Pese a las denuncias Hechas por Confenal Padres Sobre las presuntas irregularidades Del servicio del plan De alimentación escolar En las diferentes instituciones educativas No se han obtenido resultados Por parte de los entes de control A pesar de las denuncias Interpuestas por Confenal Padres Frente a las presuntas irregularidades En la ejecución del plan De alimentación escolar Ante los entes de control No se evidencian avances Y menos resultados Por parte de los entes Lo que uno no entiende Es como los entes de control Llamemos contraloría Fiscalía y procuraduría No muestran acciones concretas Se cometen irregularidades En la cantidad y calidad De los alimentos Y todo queda en investigación En investigación Y no vemos resultados Recordamos que hace días Se hizo un debate en la asamblea De una problemática en San Agustín ¿Qué pasó con eso? Nada Entonces los centros de control Con todo el respeto Que nos merecen Se están convirtiendo Como en un comité Y aplausos De las irregularidades Que se cometen En el proyecto PAE Sin embargo Continuarán denunciando Las irregularidades Como las que interpondrán Ante la Contraloría Y la Fiscalía Para que sean investigados Los hechos de corrupción En el programa PAE En los municipios De Algeciras Suaza Y Garzón Nosotros lo vamos a hacer Directamente a la Contraloría Departamental de Huila Y al señor Director Seccional de Fiscalía Don Justino Hernández Para que nos muestre Resultado Nosotros queremos Que le digan A la opinión pública Se hizo esta diligencia Y estos son los resultados Porque aquí Estamos acostumbrados Que viene la Fiscalía Viene la Procuraduría Y no nos muestran Resultado Estamos investigando Estamos investigando Y los pícaros Los delincuentes Siguen en las calles Porque son de Cuello Blanco Advirtió que necesario Fortalecer las vedurías Por parte de los padres De familia Para evitar las irregularidades Y de esa forma Combatir la corrupción Con bloqueos espontáneos Y concentraciones En el sector del puente El Pescador En el municipio de Ovo Avanza la Minga Indígena Nacional Del departamento del Huila En el municipio de Ovo Continúa la Minga Indígena Nacional Por la defensa De la vida Del territorio De la justicia y la paz Lugar donde la secretaria De gobierno Liliana Vázquez Participó en el segundo Día de concentración Estamos trabajando De la mano Siempre Hemos tenido En consigna El diálogo social Y la concertación Y eso es lo que ha dado A muy buenos resultados Precisamente En la Minga Indígena Del año 2017 Fue un ejemplo A nivel nacional Porque pudimos Lograr hacer Un trabajo Concertado Fuimos adelantando Muchas agendas Porque la Minga No es solamente La resistencia En la vía Sino es el trabajo Que se adelanta Dentro de esa misma Minga Que es buscar Cómo se llegan A unos acuerdos A unos compromisos Tanto del gobierno Municipal Departamental Y nacional Para mejorar La calidad de vida De estas comunidades indígenas Dentro de las exigencias Realizadas por la comunidad indígena Se encuentra El cumplimiento De los acuerdos Pactados en las Mingas Anteriores Con el gobierno nacional Así como también En algunos puntos Con el gobierno departamental Mañana y el próximo Jueves Viernes Jueves y viernes También tendremos Agenda Y estamos trabajando Con ellos Si hay algunos temas Que son nacionales Que si ellos Están a la espera De los acuerdos Que se lleguen Especialmente En el departamento Del Cauca Y desde ahí Estamos a la espera Cómo se pueda comportar Aquí en nuestro departamento Por su parte El gobierno departamental Adelanta reuniones Con los líderes indígenas Para realizar seguimiento A los puntos pactados Que se han cumplido Y aquellos que aún Faltan por cumplir Sintra Sedmu Se conformó Hace dos años Por los celadores De las instituciones Educativas públicas De la ciudad de Neiva Con el propósito De exigir el respeto Por sus derechos laborales Especialmente Las funciones extras Que le delegan Aun cuando no le corresponden Hace dos años Se conformó El sindicato De celadores Y trabajadores Del sector público De Neiva Sintra Sedmu Con el fin De exigir el respeto A sus derechos Ya que los que habían No les garantizaban La solución De sus peticiones Una de ellas Es el reconocimiento De su trabajo Y la especificación De su función Yo he vivido Yo he vivido esa situación Lo he vivido personalmente Vuelvo y le digo Con el señor Enrique Vargas Leiva Secretario El rector De la institución Juan de Cabrera Él Ha pasado No ha pasado Hasta Oficios Circulares Que nosotros Como verdad Tenemos que hacer Haceo de tal parte A tal parte Yo tengo Hace circulares Digo yo no sé Si quién es el que manda Ahí en la administración Si son los rectores O el secretario Así de sencillo Otra de las peticiones Ha sido el reconocimiento De su trabajo Como la implementación De uniformes Que los identifiquen Y el aumento salarial Nosotros El año pasado Habíamos negociado El salario El aumento salarial 2018 y 2019 Y ellos Nos metieron Aquí en la administración Nos metieron Que nosotros Héramos negociado Todos los dos años 2018 y 2019 Si nosotros Estábamos Era negociando El salario El aumento Que el 2018 Quedó en el 7% Y para el 2019 Era el 8% Y nos metieron Los dos goles El gol ese De los 69 senadores Que hay 40 hacen parte Del sindicato Por primera vez En Neiva Llega el Motor Show Auto Show 2019 El salón Del automóvil Chevrolet Más exclusivo Del país Ahora en la ciudad De Neiva Del 13 al 17 de marzo En el centro comercial Santa Lucía Plaza El momento esperado Para estrenar Tu Chevrolet Cero kilómetros Ya está aquí Estrena hoy Y empieza a pagar En el 2020 Financiamos Hasta el 100% De tu vehículo Lo último En tecnología Y en vehículos Chevrolet Te esperamos Para mayor información Visítanos en Neiva Transversal Octava Número 3746 Y en Florencia Carrera 11 4A Sur 71 Llámanos al 313 419 1997 Visite nuestra página web www.alpavision.com.co Y encuentre las emisiones De Alpavision Noticias Información institucional De interés Soporte técnico Y servicios comerciales No olviden también Seguirnos a través De nuestra fanpage Como Alpavision Noticias Neiva Hacemos una pequeña Pausa comercial Y al regreso Más información aquí En Alpavision Noticias Llegó el festival Del pollo colombiano A domicilio Pídelo a tu casa Y disfruta su sabor A toda hora De 15 de febrero Al 15 de marzo Conoce más En acomerpollo.com Pollo colombiano Fresco y con sabor Llegó el festival Del pollo colombiano A domicilio Pídelo a tu casa Como más te gusta Y disfruta su sabor A toda hora De 15 de febrero Al 15 de marzo Conoce nuestras promociones Actividades especiales Y fechas En acomerpollo.com Pollo colombiano Fresco y con sabor Supercristal Todo en cristalería Losa Aluminio Útiles de aseo Esmaltados Eléctricos Accesorios Cortinería Termos Supercristal Supercristal Estilo y belleza Para su hogar Nuestro nombre Respalda Su compra Cayo Tava Número 336 Visita Supercristal Llegó el festival Del pollo colombiano A domicilio Pídelo a tu casa Como más te gusta Y disfruta su sabor A toda hora Del 15 de febrero Al 15 de marzo Conoce nuestras promociones Actividades especiales Fechas en acomerpollo.com Actualiza tus datos Y gana con Alpavision HD Encuentra el volante Junto a la factura De Alpavision La revista Y la página web www.alpavision.com.co Diligencia Los clientes datos Nombre Cédula Dirección Barrio Celular Telefono fijo Telefono oficina Correo electrónico Participa en el sorteo De espectaculares premios Este 28 de marzo Solo diligenciando Perfectamente Los datos solicitados Alpavision HD Los lleva En el corazón Llegó el festival Del pollo colombiano A domicilio Pídelo a tu casa Como más te gusta Y disfruta su sabor A toda hora Del 15 de febrero Al 15 de marzo Conoce nuestras promociones Actividades especiales Y fechas En acomerpollo.com Pollo colombiano Fresco y con sabor Y después de esta pausa comercial Llega toda la información deportiva Con Wendy Vaquero Wendy Adelante Gracias Mónica Bienvenidos a los deportes Alpavision Noticias Y la Liga de Ciclismo Huilense Realizará mañana 12 de marzo El circuito Liciclismo Nocturno Donde esperan contar Con la participación De 130 ciclistas En pro de aumentar el ciclismo En la ciudad La Liga de Ciclismo Del Huila Realiza el Liciclismo Nocturno Es un evento Que lleva más o menos Como 7 años Y bueno Cada día va mejor Y el ciclismo Huilense Yo creo que Va en alza Con los resultados Que vienen dando De los corredores Huilenses Y es muy importante Que el nivel Que le da Es bastante exigente Siempre se llega Casi al sprint Por la serie de ataques Y por el tipo De terreno Es un recorrido Muy explosivo Donde es prácticamente Hora, hora y veinte El recorrido Que hacemos nosotros La vía del circuito Será la avenida Surabastos Donde pedalearán Aproximadamente 130 ciclistas Con supervisión Del tránsito De la ciudad Un terreno Que sea llano Siempre va a haber Dificultades Porque el nivel Va a ser muy alto Solo tiene Una pendiente De 200 metros Que siempre se va a hacer El embalaje El resto es llano Ya no tirando Bajar un poquito Pero siempre es muy rápido El promedio Es de 45 kilómetros Por hora Van a correr Las categorías Pre infantil Los infantiles Que son de 11, 12, 13 y 14 años Pre juvenil Juvenil Sub 23 Y le hacemos Para los ciclistas Todoterreno Máster Se hace otra categoría Y también las damas Tienen la opción De participar Además Para los ciclistas Que pertenecen A la liga Les va a ayudar Como fogueo De preparación El circuito Es importante Por medirnos Medir fuerzas Ver como estamos De entrenamiento A ver si nos falta Un poquito más De preparación Para poder ir Bien preparado A las grandes vueltas El ciclismo Es para todos Por eso Cualquier persona Puede participar A partir de las 6 y 30 De la tarde Inician las inscripciones Y a las 7 y 30 Comenzará a rodar El circuito Con los jugadores Convocados A la selección Pre juvenil La liga huilense De fútbol Última detalle Es para realizar Una destacada participación En el campeonato Nacional Pre juvenil Con la lista De jugadores Convocados Ahora la selección De fútbol Pre juvenil Se prepara Para el campeonato A la fecha Pues ya se hizo La convocatoria Estamos nosotros En un proceso Ya de empezar A mirar Con el profesor Cada uno De los jugadores Que van a estar Ya en sí En la competencia Que la vamos a realizar En la ciudad De Chocó Quibdó Departamento de Chocó La preparación Debe ser ardua Pues se enfrentarán Con selecciones De todo el país Es mismos rivales Que tuvimos Con la selección Infantil En Pasto Y continuamos Con ellos Ya en esta Primera Fase Que la vamos a realizar Con mucho Punto honor Y sobre todo Bien Sincronizadas Las cosas Para que se clasifiquen Desde ya Los jugadores Se preparan Para hacer Una buena Representación Del departamento En Chocó Para cumplir Con el compromiso De la segunda Jornada De la Copa Águila El cuadro Vita viaja A Palmira Valle Para enfrentarse Ante Orso Marzo El equipo De Dairon Pérez Llega a la segunda Fecha De la Copa Águila Con una victoria Luego de derrotar Un gol por cero A Cortuloa La lista de convocados Para el encuentro Será Aldair Quintana Nicolás Roa Daniel Duarte Luis Vanegas Diego Sánchez Hernán Hernández Kevin Lara Giancarlos Becerra Luis Mosquera Cristian Kangá Frey Figueroa Andrés Zuzán Cristian Ávila Nicolás Rubiano Bayron Garcés Ricardo Gulumá Harlin Ramírez Y Julián Quintero El encuentro Será mañana Miércoles A las 3 de la tarde En el Estadio Francisco Rivera Escobar Esta ha sido Toda la información Deportiva Vamos a un pequeño Corte de comerciales Y ya regresa Mónica Con más información Llegó el Festival Del Pollo Colombiano A domicilio Pídelo a tu casa Y disfruta su sabor A toda hora De 15 de febrero Al 15 de marzo Conoce más En acomerpollo.com Llegó el Festival Del Pollo Colombiano A domicilio Pídelo a tu casa Y disfruta su sabor A toda hora De 15 de febrero Al 15 de marzo Conoce más En acomerpollo.com Pollo Colombiano Fresco y con sabor Super Cristal Todo en cristalería Losa Aluminio Útiles de aseo Esmaltados Eléctricos Accesorios Cortinería Termos Super Cristal Estilo y belleza Para su hogar Nuestro nombre Respalda Su compra Calle Octava Número 336 Visita Super Cristal Llegó el Festival Del Pollo Colombiano A domicilio Pídelo a tu casa Como más te gusta Y disfruta su sabor A toda hora De 15 de febrero Al 15 de marzo Conoce nuestras promociones Actividades especiales Y fechas En acomerpollo.com Pollo Colombiano Fresco y con sabor Actualiza tus datos Y gana con Alpavision HD Encuentra el volante Junto a la factura De Alpavision La revista Y la página web www.alpavision.com.co Diligencia Los siguientes datos Nombre Cédula Dirección Barrio Barrio Celular Teléfono Fijo Teléfono Oficina Correo Electrónico Participa En el sorteo De espectaculares Premios Este 28 de marzo Solo diligenciando Perfectamente Los datos solicitados Alpavision HD Los lleva En el corazón Llegó el Festival Del Pollo Colombiano A domicilio Pídelo a tu casa Como más te gusta Y disfruta su sabor A toda hora Del 15 de febrero Al 15 de marzo Conoce nuestras promociones Actividades especiales Y fechas En acomerpollo.com Llegó el Festival Del Pollo Colombiano A domicilio Pídelo a tu casa Y disfruta su sabor A toda hora Del 15 de febrero Al 15 de marzo Conoce más En acomerpollo.com Gracias por continuar Con nosotros Aquí en Alpavision Noticias Uno de los líderes Sociales del municipio Denunció Que la administración Local Estaría incurriendo En el delito De detrimento Patrimonial Al hacer caso Omiso Del cambio De alcantarillado De la obra De la calle Segunda Del barrio Diego de Ospina Antes de pavimentarla Según uno De los líderes Sociales De Neiva Anunció Que la alcaldía Estaría incurriendo En el delito De detrimento Patrimonial Ya que no Intervinieron La red De alcantarillado Antes de pavimentar La calle Segunda Como lo habían Socializado A la comunidad La calle Segunda Esto ya Va para Más de seis meses Ya viene Este proyecto De pavimentación De cambio Que es que De alcantarillado Y mire Lo que vemos Ahorita Ya después De que echaron El asfalto Ya rígido Ya Acontece Que se dieron Los contratistas A romper Nuevamente La calle Para Proceder A instalar Los recolectores De aguas lluvias Cuando ya La vía Como les digo Ya estaba Pavimentada Ahora Dicho mejoramiento Se demorará Más de lo establecido Generando Pérdidas Económicas En los comerciantes Del sector Es un detrimento Patrimonial Porque Es algo Que ya se ha invertido Ya se han Los recursos Se han utilizado Y aquí Vemos que vuelve Y se daña la vía Para volver a instalar Cuando le llevan El hecho Cuando estaban Instalando Todo El sistema Alcantarillado Porque para eso Para eso Se había hecho Este proceso De 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 Arreglarla Para cambiar Todo el alcantarillado De este sector Son bastante Los perjudicados Porque Pues en este sector Hay mucho Pequeño Y mediano Comerciante Que se ve Perjudicado Grandemente Pues en cuanto A sus ventas Que han reducido Y mire ahora Como decía Él sabía A pedazos Se puede transitar Hasta para uno Movilizarse En motos En vehículos Es un problema En la visita Que hizo la personería De Neiva Antes de pavimentar La vía Corroboró Que era necesario Restituir El colector Y las domiciliarias Que llevaban Más de 65 años De uso Y por realizar Dicho cambio Después de la pavimentación Configurarán Detrimento patrimonial Para el municipio Quien ahora Deberá restituir Nuevamente El pavimento A continuación Les presentamos Los indicadores económicos Dólar 3.168 pesos Con 35 centavos Subió Euro 3.553 pesos Con 82 centavos Bajó Café 96 centavos De dólar Bajó Petróleo WTI 57 dólares Con 9 centavos Subió Llegó el festival Del pollo colombiano A domicilio Pídelo a tu casa Y disfruta su sabor A toda hora De 15 de febrero Al 15 de marzo Conoce más En acomerpollo.com Pollo colombiano Fresco Y con sabor Taxistas Realizarán mañana Un plantón A las afueras De la administración Local Para exigirle Al alcalde Que tome medidas radicales Contra el mototaxismo Con el fin De protestar Contra el transporte Ilegal Que cada día Se acrecienta En la ciudad De Neiva El gremio De taxistas Realizará Este miércoles 13 de marzo Un cese De actividades El cese De actividades Arrancará Desde las 6 de la mañana En la glorieta Madre Tierra Donde más de mil Taxistas Se reunirá Para salir En caravana Hasta la administración Municipal Donde esperan Ser atendidos Por el alcalde Rodrigo Lara Sánchez De no ser atendidos Por el mandatario De los neivanos El gremio Realizará Un plan tortuga En el centro De la ciudad Es de recordar Que este gremio De transportadores Ha venido exigiéndole A la administración Tomar medidas Para acabar Con el mototaxismo Pues cada vez Son más las personas Que llegan Desde otros municipios A ejercer dicho oficio Afectándolos Directamente a ellos La gobernación Del Huila Mejora Y recupera El acceso Principal Al municipio De Algeciras La obra Incluye Pavimentación De 2.4 kilómetros Y una rotonda La rehabilitación De la vía De Algeciras Avanza en un 58% La obra Incluye La pavimentación Cerca de 2.383 metros Y 1.715 metros En pavimento Flexible O asfalto Y 648 metros En concreto rígido Como también La construcción De una glorieta En el cruce De la Arcadia Tres esquinas En la que se invierten 4.988 millones De pesos De los cuales 4.400 millones Les aportó La gobernación Del Huila Y 500 millones De pesos La alcaldía municipal Aunque la terminación De la obra Estaba programada Para finales De este mes La firma contratista Solicitó una prórroga De dos meses Requerimiento Que fue aprobado Por la interventoría En la supervisión De la obra En ese sentido Se espera El próximo mes De mayo Entregarla Al servicio De la comunidad Ya está abierta La convocatoria Para el primer concurso Municipal de Faula Los Guambis Le narran Alpavision Noticias Con el fin Con el fin de promover Hábitos de lectura Y escritura De los niños Niñas y adolescentes De la ciudad De Neiva Alpavision Noticias Creó su primer concurso De Faula El primer concurso Municipal infantil Los Guambis Le narran Alpavision Noticias Surgió con el fin De promover La escritura Y la lectura En los niños Del municipio De Neiva En esa primera versión Pues el tema central Es el turismo Del departamento De Huila Es decir que los niños Tendrán que destacar Los sitios turísticos Los monumentos La gastronomía En las fábulas En su primera versión Este importante concurso Tendrá dos categorías Junior y básica Donde los menores Podrán demostrar Todo su talento Es muy fácil participar Lo que deben hacer Es escribir Teniendo en cuenta La temática ya dicha La fábula Escrita a mano También digitar Esta fábula Y traer tres copias Y diligenciar El formulario De inscripción Que la pueden encontrar Bien sea En la sede principal De Alpavision O a través De la fanpage De Alpavision Noticias Ahí lo pueden descargar La convocatoria Estará abierta Hasta el próximo 5 de abril Y la gran premiación Se realizará El 27 de abril En el marco Del Día del Niño Quienes deseen participar Solo deberán Diligenciar El formato de inscripción Y traerlo Hasta las instalaciones De Alpavision HD En la calle Sesta Número 14A39 En el barrio Altico Al 15 de marzo Conoce nuestras promociones Actividades especiales Y fechas En acomerpollo.com Pollo colombiano Fresco y con sabor